¿Qué le puede contar a la gente que no conoce que nunca tuvo un arma en su mano? Bueno, un arma es una máquina de hacer agujeros. O sea, ya la he usado para construir muebles. En vez de usar el taladro que me cansaba mucho, agarraba la carabina 22, le metía un tiro y después atrás el tornillo a la madera y andaba bárbaro. ¿Y su mujer qué le decía? Salió corriendo, le volvió a la noche. Pero eso es otra ventaja, es un plus. Si le entran a su casa a robar hoy, ¿cómo se defendería? Si entra el chorro, yo no lo puedo amasijar en el patio, porque después dicen que se cayó de la medianera. Vos lo tenés que llevar al lugar más recóndito de tu casa, al último dormitorio. Y si es posible, al sótano, bien escondido. Y ahí lo reventás a balazos, le tirás todos los tiros. No uno, porque vas a ser avintilador y te comes un garrón de la gran flauta. Vos estabas en un estado de emoción violenta y de locura, lo reventaste a tiro, le vaciaste todo el cargador, le zapateás arriba, lo meás, para demostrar tu estado de locura y de inconsciencia temporal. ¿Me explico? Además, tenés que tener una botella de chivas regalamanos, te tomás media botella, y si tenés un sobre de cocaína, papoteate, y vas al juzgado así. Eso es inimputable, hermano. Es diez días salí.